Hola amigas, hoy estoy con vosotros con otro tutorial. Muchas de vosotras me preguntasteis en los comentarios del vídeo anterior cómo se abría una caja de cereales. Y hoy os voy a hacer una demostración práctica. Lo primero que tenemos que hacer para abrir una caja de cereales es coger una caja de cereales. Aquí tenemos una que he comprado hoy en el Mercadona. Ahora, es una caja de cupos de maíz. En el Mercadona, cuando queremos comprar cupos de maíz normales solo tenemos este color amarillo. A mí me gusta mucho porque creo que pega con mi tono de piel aunque bueno, últimamente tengo un poquito de pelusilla pero así todo creo que me queda bien. Y entonces por eso me la he comprado en el Mercadona. Pero si vosotros queréis, podéis compraros otra caja de cereales que va a ser igual en el Lidl, en el Carrefour y vendrán en otros colores. En mi opinión, esta caja es suficientemente única. Pero bueno, nos estamos dispersando. Lo que queremos hacer hoy es abrir una caja de cereales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la caja de cereales derecha delante nuestra. Una vez la tenemos así, no vale ponerla así porque si la pusiéramos así, no la conseguiríamos abrir con este método. Tenemos que ponerla así, con la abertura que si veis aquí está la abertura de la caja de cereales hacia arriba y perpendicular a nosotros. Entonces, una vez la tenemos, tenemos que respirar fuerte, profundamente. Concentrarnos y... ¡No se abre! ¿Qué le vamos a hacer? A ver... Ahora... Se ha abierto por este lado, arrancamos este trozo de cartón y aquí con unas tijeras abriríamos y ya tendríamos abierta nuestra caja de cereales. Bueno, chicas, espero que os haya gustado nuestro vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.